¡Suscríbete! No. Ya. Salimos de la sensación, también al campo, también al campo, ahí nos paramos en la línea, ahí nos paramos en la línea de los cuatro. ¡Adiós!! ¡No, adiós! ¡No, adiós! ¡No, adiós! ¡No, adiós! ¡Adiós! ¡No, adiós! Uno cada uno, uno cada uno, uno cada uno Uno cada uno Primer palo, primero palo ¿Quién está tapando a Daniel? Allá también Uno cada uno, atrás hay dos Uno cada uno, atrás hay dos No fue Quinta de atrás Hay que estar atento al rebote Salimos la defensa hasta la línea Ahí nos quedamos, paro de la línea Ahí nos quedamos Muy bien Salimos caminando la defensa hasta medio campo Achicamos la defensa hasta la línea No se me queda atrás ¿Quién se me queda atrás? Ahí nos paramos Uno cada uno Uno cada uno El rebote en medio campo Listo 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 Salimos caminando hasta medio campo, estamos atacando Dejemos en los tallas Dejemos en los tallas Ahí está, listo Gol Gol Suerte Nos quedamos Nos quedamos dos Y el resto que vaya a cabezas Acá No, 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 no Quinta de cuatro 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 Uno cada uno Salto Salto Por la línea Salimos hasta medio campo Los cuatro Nos quedamos en la línea Ya, tuve Salimos hasta medio campo Los cuatro Nos quedamos ahí parados Listo Hay que checar el campo Hay que checar el campo Es A ver los laterales Los laterales Listo Gol Bien Cuidado Bien Está la sensación ahora Que definitivamente se van a poder quedar por los tres puntos Un saludo Un saludo Un saludo Cierra ahí lateral Bien 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 ¿La ves? Uti tiene que tener la marca Salimos caminando hasta medio campo Salimos caminando Dejemos a los A Y no se me quede atrás ese Bien Fau ¿Sí? Sí No van a hacer Porque la creación ahí ... En el perro Nada más Qué útiles para ellos Nos quedamos los cuatro Listo, buena línea, bien, salimos también al campo, nos quedamos en medio Bien, bien, no lo he visto ustedes Uno cada uno ya, uno cada uno Quiero Vaya uno, vaya uno, vaya uno Alonso, alonso, alonso Cierra uno, cierra uno Quiero Toma Bien, bien Bien, bien Gol Gol Golazo Nos quedamos hasta tres cuartos de cancha ya, porque ya vieron que nos estamos adelantando Y nos va a agarrar a los extremos, solamente tres cuartos de cancha Alcanza que se tiene un esquino más que este hilo que estamos haciendo, lo principal es parar para este vuelo de... 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 Bien, 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 bien Salimos, salimos la defensa caminando hasta la bola grande, ahí nos quedamos, no, ahí nos quedamos Cuidado con el... Uno cada uno, tengo dos acá, tengo dos atrás, tres Muy bien Salimos caminando hasta el medio campo, salimos caminando hasta el medio campo Bien No gasten algo Nooo Salto ahí, salto Cuidado Nos quedamos los cuatro atrás Uy Cuidado con el lado Muy bien Nos paramos los cuatro atrás en línea, ahí está Estamos atacando Retrocede, retrocede, retrocede Baje en frente... Baje en en frente, baja en de frente Mis barados Bien Igual, bien Tranquilo, ordenado Aquí salimos caminando hasta el medio campo ahí nos paramos en medio campo bien, bien, le checamos la cancha en medio campo en medio campo en medio campo ya, por la línea nos quedamos medio campo los cuatro listo uno cada uno bien los tenemos en su cancha y ahí le trazemos un poquito los cuatro arquero arquero ya están loco ya están loco estás sin espacio cienle, cienle es que yo no lo sé jugar todo arriba ah marcio ahora ojo voy a arruinarlo si no hay que los los esperamos muy atrás están muy bien también a marcar marco 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 bien lindo pase salimos de mi campo laterales jumpy salimos caminando hasta la mea cancha tranquilo nomas caminando nomas no corro no cancha en el juego ahí nos quedamos los 4 quiero salimos de la defensa muy bien muy bien uno cada uno uno cada uno déjalo 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 no llegaba uno cada uno bien salimos caminando también estamos atacando ahí nos quedamos en medio campo los 4 esperamos esperamos gol no la jugada la jugada era no no ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Casi todos pensaron que se la iban a robar! ¡Pero se saltó el poli! ¡Sí, me cabecé bien! ¡Estaba parado en mi pali! ¡Me quedé al precio! ¡Jajajaja! ¡Que no repatara tan fácilmente! ¡Que no lo consigue! ¡Saltado! ¡Muy bien! ¡1, 2, 2, 2, 2! ¡Tiquita acá, tiquita acá! ¡Me mueve! ¡Muy bien! ¡Ah, madre, qué ritmo fácil! ¡Gol! 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 ¡Señores y señores! ¡Con eso! ¡Lo tocó sin! ¡Es falta! ¡Jajajaja! ¡No! ¡Bien! ¡Salimos, la defensa! ¡Tamio Campo! ¡Tamio Campo! ¡Salimos, la defensa! ¡Dejemos hacia atrás! ¡Ahí nos paramos! ¡Listo! ¡Bol! Se la devolvimos ¡Uno cada uno! ¡Uno cada uno! ¡Uno cada uno! ¡Uno cada uno! Salimos de la defensa hasta cuarto cancha Ahí nos protegemos a esos dos que están ahí Vamos a ir, ya sé Vemos rebote ¡Listo! ¡Listo! Salimos de la defensa ¡Listo! 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 ¡Bol! ¡Listo! Cierra ahí, cierra ahí. Salimos la defensa. Salimos la defensa. Medio campo, medio campo. Esperamos a medio campo. ¡Ah! ¡Oh, qué tal! ¡Oh, qué tal! Bien. Solo. Bien, bien. Tengo defensa hasta mi campo 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 Tengo defensa hasta mi campo